¿Qué tal amigos? Hola de nuevo a todos, soy Paco Aguiló, para aquellos que no me conocéis y bueno, en este nuevo vídeo tutorial os voy a volver a hablar de Wordpress de la plataforma Wordpress, de la plataforma de gestión de contenidos de Wordpress en el aspecto de Wordpress.com, es decir, vamos a hablar del blog, del Wordpress.org ya hablaremos más adelante, la verdad es que yo estoy viendo las dos plataformas y sinceramente me voy quedando con la de Wordpress.com, con el blog porque cubre todas mis necesidades, la otra la veo ya un poco más, para mí, para mi caso en particular pues lo veo un poco más difícil en el sentido de que contratar de servidor, contratar un dominio luego instalar el Wordpress en el servidor. A mí cuando me lo explican, me lo explican con un ordenador de Windows, luego cuando lo intento hacer en el Mac me sale totalmente distinto o no me sale, bueno, la cuestión es que yo me voy centrando en mi Wordpress.com, en mi blog y la verdad, me va gustando y ya os digo, cubre todas mis necesidades en concreto lo que os voy a explicar, aquí tenéis mi blog le cambié un poquito el tema, si visteis mi videotutorial pasado, habréis fijado que era un tema distinto, lo he cambiado y bueno, en este videotutorial lo que me voy a centrar en explicaros un poco más en profundidad es lo que es insertar una entrada y lo que es insertar la multimedia. Bueno, pues como recordaréis hay dos maneras de entrar en el blog una de ellas a través de la página de Wordpress.com en la cual, pues uno, vamos a escribirlo aquí para que lo veáis aquí tenéis su página de internet, pues entonces su web entonces lo que hacéis es después de haberos logueado y de haber puesto vuestro nombre de usuario y vuestra contraseña, pues comenzáis, os dais de... ponéis vuestro usuario, vuestra contraseña y ya estáis y entráis o bien, la manera más fácil, la que estoy haciendo yo es que una vez que he entrado en mi blog esta es la que yo hago habitualmente w... me equivoco wp-admin-barra y aquí está aquí sabe ya mi nombre de usuario, mi contraseña yo ya como lo tengo guardado en mi ordenador, accedo directamente y ya entro en el escritorio mío bueno, como veréis en la parte izquierda pues hay todo un menú de cosas para hacer escritorio, la tienda, las entradas, los medios, los enlaces, las páginas, testimonios, comentarios, sugerencias, la apariencia usuario podemos tener más usuarios dentro de nuestra página algunos de ellos invitados con una serie de características que ya iremos viendo más adelante las herramientas, la configuración y luego, pues, lo que es salir del menú cerrar menú, que es ponerlo así, vamos, no es otra cosa lo digo para que así, pues, tengamos más espacio para trabajar aquí vamos a hablar de las entradas vamos a abrir el menú para que lo veáis bien entradas aquí tenemos todas las entradas y añadir nuevas pues añadamos una nueva entrada ¿de qué vamos a hablar? bueno, pues vamos a hablar de un escritor que yo suelo leer asiguamente es Arturo Pérez Reverte es Arturo Pérez Reverte ya hay una página de internet un blog, precisamente que me gusta mucho y que sigo muy habitualmente lo leo prácticamente siempre que hay una entrada nueva este que veis aquí que os lo señalo se llama Patente de Corso lo voy a abrir para que lo veáis aquí lo tenéis ha publicado aquí lleva ya publicado unos cuantos días de lo de la historia de España que está extraordinario y de esto vamos a hablar voy a hacer referencia a esta a este autor y a este blog y de paso pues veréis cómo hago la entrada qué opciones hay cómo inserto una fotografía qué puedo hacer con la fotografía para que vosotros si trabajáis con este blog pues aprendáis un poco y si me equivoco en algo pues en la caja de comentarios si vosotros lo creéis conveniente me lo ponéis para que aprenda yo también perdón bueno vamos a introducir un título este título va a ser el blog patente de Corso del una vez que hemos escrito el título aquí veis que abajo tenemos pues una serie de botones nosotros de comandos de botones aquí nosotros nos centraremos en el de añadir multimedia porque añadir encuesta formulario de contacto ubicación a mí ahora en particular como no es un blog que está siendo muy seguido porque porque es relativamente nuevo pues no conozco mucho estas herramientas y no quiero confundiros yo lo que sí que conozco más es la multimedia y bueno ya lo que es escribir en el un párrafo para escribir lo que nosotros queramos poner tenemos este cuadro aquí vemos pues una serie de opciones aquí ya nos podemos empezar a a escribir aquí vamos a ver vamos a ver si nos equivocamos en alguna cosa aquí tenemos un comando en el que pulsamos y deshacemos la acción es prácticamente como un procesador de texto aquí vamos a ver vamos a ver y bien antes de continuar escribiendo pues vamos a repasar pues una serie de de elementos que tenemos aquí para escribir y le vamos a mirar uno por uno para que vosotros lo veáis bueno todo esto todos estos botones de comando de uso pues a todos los que manejamos un procesador de texto sea cual sea nos suena aparte de que cuando pasamos el cursor por encima pues nos va diciendo para que es por ejemplo este negrita bueno pues podemos poner señalar en negrita pues me gustaría me gustaría aquí lo tenemos veis como se puede señalar que no nos gusta lo que hemos señalado pues lo deshacemos aquí os vuelvo a repetir tenemos el botón para deshacer acciones y para volver a rehacer es decir he desecho la acción pero digo no me gustaba otra vez en negrita venga va lo volvemos a poner la cursiva pues idente lo mismo señalamos lo que queremos poner en cursiva y lo ponemos pulsamos el el comando y lo ponemos conocido por su novela del un tachado que podemos tachar pues por ejemplo esta palabra conocido por poner un ejemplo para que veáis lo veis ya hemos tachado esa palabra lógicamente ha sido un ejemplo por lo tanto lo vamos a deshacer vuelve a estar para que vosotros veáis esto esto si queremos hacer una viñeta una lista numerada esto pues para alinear en este caso lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a señalar a seleccionar todo el texto y lo vamos a justificar aquí tenemos la alineación izquierda la alineación centrada la derecha y el botón y el comando de justificar está aquí ya lo hemos justificado ponemos aquí un punto más cosas que tenemos aquí añadir un link añadir un enlace aquí lo tenemos por lo tanto vamos a poner aquí el blog un blog añadimos un enlace y aquí nos pregunta qué página web quiere o qué quiere que que lo pongamos y hacemos así patente de corzo podemos poner así copiamos nos vamos aquí y pegamos siempre revisando de que esto haya quedado bien que algunas veces esto se repite que 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 queremos que el enlace se abra en la misma página no pulsamos nada que queremos que se abra en una pestaña o en una ventana nueva pues pulsamos aquí y añadimos el enlace ya tenemos el enlace aquí añadido este botón es para borrar este enlace mirad esto que que tenemos aquí esta etiqueta mmm este comando significa bueno me he equivocado perdón dónde estaba esto aquí perdón este comando que tenemos aquí es para que estas opciones se nos simplifiquen a la vista es decir si no necesitamos tanto pues lo que hacemos es esto y se nos borra una de las líneas que hay si necesitamos más opciones pulsamos aquí y lo volvemos a hacer este comando para que sirve muy sencillo vosotros habréis visto que en los blogs cuando se se va a escribir un párrafo muy extenso pues lo que se hace es que se añade una entrada se añade un texto y luego aparece un característico un pequeño una pequeña referencia característica que pone continuar leyendo o leer más bueno pues esto es para lo que se hace es decir nuestro blog cuando lo pongamos en la en la página se verá este pequeño texto y a partir de donde pone la línea que pone more pues pondrá continuar leyendo por poner un ejemplo una cosa así como esta os dais cuenta continúa leyendo en otro sale leer más dependiendo de la plantilla que se esté que se esté usando vamos a continuar escribiendo veamos veamos vamos a hacer por ejemplo una lista con viñetas aquí aquí ya no queremos seguir escribiendo más por lo tanto volvemos a dar vamos a seguir esto que tenemos aquí pues ni más ni menos que para poner pues una línea horizontal en un texto que queramos nosotros pues lo queremos dividir con una línea horizontal cuando estamos con un procesador de texto pues la dibujamos con esta línea lo que hacemos aquí ya la hemos puesto dais cuenta vamos a dar espacio para no para no atosilarnos veamos vamos a hacer Y ya está. Y ya está. Bien, veamos. Bien, veamos. Aquí lo estáis viendo. La opción de cambiar el color del texto. Lo vamos a escribir en un color azul marino. Aquí tenemos un comando que es pegar como texto. Bien, pegar como texto, a ver cómo os lo explico. Cuando nosotros de una página de internet o de un blog, y siempre teniendo cuidado de no saltarse lo que es los derechos de autor, pues copiamos una parte del texto. Por ejemplo, esta. Vamos a poner, la copiamos. Yo no lo voy a hacer. No vaya a ser que me ve tan algún lío. Y luego lo pegamos aquí. En este caso, si os fijáis, sí que se ha pegado, sí que se ha pegado bien y ha respetado, digamos, lo que son las fuentes y el estilo. Pero otras veces, debido a las características de esa página web en cuestión, pues no queda bien del todo. Entonces, lo que si vemos que no nos queda bien, pegamos como un texto y ese párrafo que no hemos podido copiar por las características de la página en cuestión, se adapta a las características de WordPress y hace que se quede bien puesto y bien escrito en nuestro párrafo. Esto, por lo tanto, como era un ejemplo, lo vamos a quitar. Ahí está. Lo vamos a deshacer. No vaya a ser que esté violando alguna ley que ahora las cosas están como deben de estar. Bueno, esto es una goma que lo que hace es que limpia el formato. Esto es para añadir unos caracteres especiales. Bueno, si queremos nosotros añadir unos caracteres al texto, pues lo añadimos. Vamos a suponer que queremos añadir, pues, el omega. Ya está. Pues lo hemos añadido y ya está. No pasa nada. Esto es simplemente añadir caracteres. Aquí tenemos lo que es los botones de aumentar y disminuir sangría. Vamos, por ejemplo, aquí a aumentar la sangría. Vamos a aumentar la sangría ahora. Ah, no. Perdón. A ver si yo me estoy equivocando. Ahora. Ahora sí. Aumentar la sangría o bien disminuir esa sangría. Vamos a ir deshaciendo todo. Con respecto a lo que son las opciones para escribir, pues, prácticamente ya las hemos visto todas. Esto que hay aquí es, pues, para revisar lo que hemos escrito por si hay alguna falta de ortografía. Vamos a poner un texto con alguna falta. O sea, puede pasar que de escribir rápidamente, pues, cometamos una falta, ¿no? Todos somos humanos y todos nos equivocamos. Lo que... Aquí vemos, pues, que hemos cometido una falta de ortografía. Pues, vamos a ver qué hacemos con esto. Mirad. Esto no nos dice que estas son palabras que no están bien escritas. Blog, pues, está bien. Alatriz, te es un nombre. Entonces, señor, a ver qué es lo que dice el señor, busca el señor, ortografía y gramática. Pérez, reverte, Alatriz, blog, Alatriz, vamos. Bueno, pues, esto no va como tiene que ir. Entonces, corregimos aquí. Vamos, que nos hemos equivocado. Las otras que nos estaba señalando, pues, ya nosotros sabemos que está bien. Vamos, a lo mejor el señor, pues, habría que poner, por ejemplo, un punto que lo separa. Son, pues, por ejemplo, dos puntos. Es decir, esto lo que nos hace es... Nos llama la atención sobre palabras que el programa ve rara y que piensa. Dice, oye, que aquí te has equivocado, revisa. Si nosotros vemos que Alatriz se escribe así, bueno, Alatriz es una palabra que no estará en el diccionario. Y, bueno, pues, lo que tenemos que hacer es que donde hemos visto una raya roja de señalización, incercionarnos de que no hay ninguna falta de ortografía. Nos hemos dado cuenta de que, vamos, no se escribe con B, se escribe con V. Bueno, pues, entonces lo hemos corregido. Bien, voy a quitar este texto, porque ahora lo que vamos a hacer es... A ver, ¿qué hay aquí? No, esto está bien. Porque ahora lo que vamos a hacer es insertar una imagen dentro de lo que es el párrafo que hemos escrito. Para ello, añadimos multimedia y nos aparece aquí, pues, nuestro archivo multimedia. Lo que yo quiero insertar, pues, no está aquí. Por lo tanto, tengo que buscarlo. Yo ya lo había buscado de antes. Subir archivo. Selecciono un archivo. Y está en mi carpeta. Aquí está. Elijo y se va cargando. Bien. Le ponemos una leyenda, que sería el pequeño texto que aparece debajo de la foto. Un texto explicativo. Vamos aquí a poner... Foto de Don Arturo Pérez Reverte. Un texto alternativo, que puede ser el mismo. ¿Cómo vamos a alinear nosotros? ¿Lo vamos a poner en el centro? ¿Lo vamos a poner en el margen izquierdo? ¿En el derecho? ¿O ninguno? Bueno, no. Nosotros lo vamos a poner en el centro. ¿Enlazado cómo? Mirad. En estas tres opciones que estáis viendo aquí, donde pone... Cuando seleccionamos archivo multimedia, quiere decir que cuando nosotros pinchamos sobre la foto, nos aparece en otra ventana la foto un poco más ampliada. En una página de adjuntos. En una página de adjuntos, eso quiere decir que cuando nosotros pinchamos en la foto, la foto nos la descarga. Una URL personalizada. Pues lo que hemos hecho antes cuando hemos insertado un enlace. Cuando nosotros pinchamos en la foto, pues nos aparece la URL que nosotros queremos poner. Vamos a personalizar URL. Y vamos a buscar algo relacionado con el Capitán Alatriste. Novelas del Capitán Alatriste. Pérezreverte.com Aquí está. Bueno, pues vamos a hacer... Vamos a copiar esto. Copiar. Nos vamos otra vez a nuestro blog. Y aquí... Vamos a hacer... Que se ponga la URL a las novelas del Capitán Alatriste. Bien. El tamaño... No es un tamaño excesivo. 350 x 350. Por lo tanto, lo vamos a dejar comentar. Entonces, insertamos la entrada. Aquí está. ¿Veis? Como aparece. Sí que es cierto que a mí en particular, sobre todo cuando muchas fotografías, como veis, pues tienen... Son unos recortes de una página web y algunas, pues son un poquito sosotas. Entonces, yo las suelo personalizar un poquito más. Vosotros lo veréis como... Cuando pulsamos sobre la fotografía, nos aparecen aquí, pues, una serie de iconos que se ve perfectamente para lo que son. Alineación izquierda, como el texto está... Como la foto está centrada, ya nos viene por defecto. Derecha, sin alineación. Esto sería para eliminar la foto. Y esto para editarlo. Bueno, ¿qué es lo que nos aparece por aquí? Pues un resumen un poco del detalle de la imagen. Mirad. La imagen está centrada a un tamaño 350 por 350. Una URL personalizada, que hemos puesto aquí, lo de la aventura del capitán a la triste. Y aquí, con este... Donde pone Image Border, para hacer un borde de imagen, un pequeño marquito, que para poner una fotografía un poquito mejor y más bonita, pues yo lo suelo usar con muchísima frecuencia. De ancho, pues podemos poner... Un 3. ¿De qué color lo queremos? Mirad. Para poner lo que es el tema del color, yo lo que he hecho ha sido que me he bajado de internet un cuadro de estos de colores. Ahí lo estáis viendo. Donde vienen los códigos de los colores. ¿Y qué color le quiero yo poner a la imagen? Pues me gustaría un colorcito... Pues podemos decir... Podemos mirar... Este color verde queda muy bonito. ¿Cuál es el código? 006600. Vale. Pues ahora me vuelvo otra vez a la página. Pulso un asterisco. 006600. Clico aquí. Actualizo. Y aquí me aparece el borde en la fotografía. ¿Os dais cuenta? Para ir terminando con lo que es la publicación, pues damos un repaso. ¿De qué estamos hablando? Pues yo ya tengo hechos unas categorías. Pues estamos hablando de lo que leo y también de una opinión mía particular. ¿Qué etiquetas le podemos añadir? Bueno, vosotros sabéis, las etiquetas son una palabra clave para que los buscadores encuentren lo que una persona, un usuario en particular busca. Ahora, si voy a poner aquí Arturo Pérez Reverte, separado con una coma. Nos lo dice bien claro aquí, que hay que separarlo con una coma. más cosas que podemos poner Capitán Galatriste. Triste. Más cosas. Patente de Corso. Y aquí, las añadimos. ¿Qué es lo que hacemos luego para publicar? Publicado directamente. Esto, os voy a hacer hincapié a este pequeño menú para que lo tengáis vosotros en cuenta. Mirad. Estado, borrador o pendiente de revisión. Esto es un borrador. Yo en cuantito lo publique. Borrador quiere decir que me he cansado de escribir, me tengo que salir a tomarme una cervecilla. Bueno, pues mira, lo dejo en borrador y luego no se publica y luego continuamos escribiendo. Eso sería la opción. Pendiente de revisión. Bueno, pues pendiente de revisión quiere decir que a lo mejor yo permito que alguien más escriba en mi cuenta. Lógicamente, esa persona puede poner unas opiniones que en esa opinión determinada pues no cuaja con una opinión mía y al ver publicado esas manifestaciones pues mi imagen se puede ver dañada. Bueno, pues siempre ese usuario invitado que yo agrego puede escribir pero no puede publicar directamente. Antes lo tengo yo que revisar. Por lo tanto, sería pendiente de revisión. Esto por un lado. Visibilidad. Bueno, pues generalmente todo lo que nosotros queremos publicar lo queremos que lo lea todo el mundo pero a lo mejor hay alguna cosa que no. Pues lo ponemos público o bien lo podemos poner protegido por un privado como veis aquí o bien protegido por una contraseña. Yo tengo un amiguete que me sigue en el blog y he escrito algo de alguien y entonces pues no quiero que lo lea todo el mundo. Quiero que se vea público pero no quiero que lo lea todo el mundo. Pues entonces ya tiene una contraseña le digo, mira, cuando sea pulsa la clave tal y te aparece el texto completo. Esa es otra opción. Ah, de verdad. Público. Que sea público. Publicar inmediatamente. Bueno, vamos a ver. Cuando uno está escribiendo lo que a los buscadores quieren es que tengamos una asiduidad. Cuando a una persona se pone a escribir pues lo mismo le viene un rato de lucidez que escribe cinco entradas de golpe y lo mismo se tira una semana pues que no sabe de qué escribir. Bueno, pues en vez de publicar las cinco entradas podemos aquí programar para que una entrada sea publicada el día 8 de marzo para que otra entrada sea publicada el día 9 el día 10 y entonces los seguidores de ese blog pues ven una periodicidad diaria en las publicaciones y en las entradas y no ve cinco entradas seguidas y luego no ve ninguna. Para eso sirve lo que es esto. Y ya está. Nosotros lo que vamos aquí hay un botón de vista previa que se veía si no estamos seguros de cómo va a quedar la cosa se vería cómo queda antes de publicar yo vamos me voy a permitir el lujo de que no usarla porque bueno como yo ya sé cómo va a quedar y va a quedar bien pues entonces ya la voy a publicar aquí está apareciendo mi barra de progreso muy bien he publicado ya 17 entradas y ahora veréis cómo queda lo de él lo de lo de la línea esta de leer más cuando hayamos salido de de vamos a cerrar la sesión bien esto de patente de corso ya lo cerramos lo de esto aquí lo cerramos y nos vamos a ir directamente a la al blog mío aquí al principio siempre sale esto un saludo lo tengo como una entrada destacada y aquí lo veis aquí aparece el blog patente de corso del escritor Arturo Pérez Reverte me gustaría que lo hemos puesto hacer hincapié en un blog que como veis vosotros recordaréis hemos puesto un enlace que se tiene que abrir en una ventana nueva por lo tanto vamos a pulsar y aquí aparece el enlace cerramos en un blog de este prestigioso periodista como recordaréis hemos puesto hemos cambiado la letra el cursivo para que vosotros lo veáis y aquí veis seguir leyendo aquí es donde hemos puesto ese comando que os he explicado yo antes para no hacerlo todo de golpe el que vea mi blog el blog patente de corso el escritor me interesa nada me interesa pues nada paso sigo leyendo no lo leo miro más para abajo a ver que es lo que tiene que a uno de los que me siguen le gusta Pérez Reverte pues a ver de lo que está hablando vamos a seguir leyendo pulsamos y aquí aparece todo completo con su foto en la cual si vosotros recordaréis en la misma foto hemos puesto que cuando pulsemos en la foto aparezca una url es un enlace a otra página web determinada que va también a una pestaña distinta y aquí veis vosotros la leyenda la leyenda no me refiero a la leyenda en sí a la leyenda de lo que es la fotografía recordad lo del link que hemos puesto por lo tanto pulsamos hacemos clic en la imagen y nos aparece bueno nos ha aparecido en la misma ventana me habré equivocado en alguna cosa pero me aparece el link ¿lo veis? volvemos para detrás y aquí hay un botón de inicio y volvemos al inicio de mi blog bueno pues creo que con con esta con este videotutorial pues ya ha quedado bastante claro todo lo que es insertar una entrada e insertar archivos multimedia en un blog de Wordplay espero haberoslo explicado bien si tenéis alguna duda pues ya sabéis ponérmela en la caja de comentarios que yo os la respondo enseguida y si no lo sé pues como yo estoy en contacto con personas muy puestas en Wordplay yo enseguida le pongo un whatsapp a quien se lo tenga que poner y os la intento solucionar y para que vosotros la sepáis pues espero que os haya gustado este videotutorial si es así me gustaría muchísimo que me apoyaréis con un like si no estáis suscritos a mi canal me gustaría mucho que os suscribierais me gustaría también que pidierais con asiduidad mi blog por si hay algo que os gusta y nada como yo siempre digo para despedirme muchas gracias por haberme atendido un saludo a todos cuidaros mucho y hasta la próxima un saludo